Por qué me pegas, por qué me pegas, mamita, eh, por qué me pegas, ay, por qué me pegas, madre mía, eh, por qué me pegas, mi corazón, oh, qué me pegas, échame tu tierra encima, eh, por qué me pegas, échame tu tierra encima, eh, por qué me pegas, no me restan con mis ojos, eh, por qué me pegas, eh, juego, mamita, por qué me pegas, eh, juego, mamita, por qué me pegas, eh, juego, mamita, por qué me pegas, por qué me pegas, juego, mamita, por qué me pegas, huevo, caramba, mamita, por qué me pegas, 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 eh, juego, mamita, por qué me pegas, por qué me pegas, por qué me pegas, por qué me pegas, yo te vengo a ayudar, eh, por qué me pegas, porque me pegas, yo te vengo a ayudar, hoy justa, porque me solita no tiene hombre, por qué me pegas, yo te vengo a ayudar, por qué me pegas, la canta de Marapan, que me pegas, por qué me pegas, yo te vengo a ir, ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Tampolero, tampolero, ¿por qué me pegas? Tampolero de mi vida, ¿por qué me pegas? Dame de duro a ese juego, ¿por qué me pegas? Tampolero, de mi vida, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Tampolero, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Mamita, ¿por qué me pegas? Un herenque bonito, ¿por qué me pegas? A que no sepa cantar, oye, ¿por qué me pegas? Tampolero, de mi vida, ¿por qué me pegas? A que no sepa cantar, oye, ¿por qué me pegas? A que no sepa cantar, oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué le sabes un doctorado de por qué me pega? ¿Por qué el juego, mami? ¿Por qué me pega? ¿Por qué el juego, caramba, oye? ¿Por qué me pega? ¿Por qué el juego, caramba, oye? ¿Por qué me pega? ¿Que llores para cantar, hombre? ¿Por qué me pega? ¿Que necesitas saber, hombre? ¿Por qué me pega? ¿Que llores para cantar, hombre? ¿Por qué me pega? ¿Que necesitas saber, hombre? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? No te cantamos ayer, hombre ¿Por qué me pegas? No te cuento, mamita 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 ¿Por qué me pegas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!